60 años que no han sido fáciles, 60 años que han sido de luchas, luchas en lo estético que se manifestaban a través de sus publicaciones, luchas en lo ético que se manifestaban en la creación de diferentes secciones que se fueron enriqueciendo en lo unión y luchas en lo político en sentir que tú representas a este país, que tú eres parte de este país, que tú eres Cuba también. CC por Antarctica Films Argentina